Bueno, buenos días. ¿Cómo está su salud hoy? Muy bien. Muy bien. ¿Y la familia? ¿Algunas noticias de la salud? Estamos bien. Todo bien. Me alegro muchísimo. Bueno, ¿y cómo está tu negocio? Estos tiempos un poquito bajos, como todos los negocios, están algo desmejorados. Pero esperamos ya que ha quedado mejor en los próximos días, que ya viene Navidad. La Navidad, claro. Entonces, eso es nuestra esperanza. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo usó, cómo invirtió el préstamo de Fundación SPOT? Después nos ha dado una mano muy buena y realmente uno se invierte en el negocio, como es. Al menos mi negocio es un circulante. Entonces, se compra y se paga, se compra y se paga. Entonces, realmente se necesita dinero. Sí. ¿Y específicamente en pollos y qué más? En pollos. Mi negocio es carne. Carne. Pollo, chancho, rezo. ¿Y de dónde compro? Yo le compro el pollo, me viene a mí de balsas. Ah, ok. De balsas, ya vengo a Luisina. Ah, ok. Yo tengo, tengo entregas semanales. Ah, sí, sí, sí. A mí me entrega por semana. Sí. Cada viernes me entrega unos 400, 450 pollos en pluma. En pluma. En pie. Sí. Y, ¿cómo le gusta de la Fundación SPOAD? Ah, bueno, está muy bien hasta ahora. ¿Estás beneficiando? Sí. Mucho. Sí. Mucho. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.